Hoy es martes 21 de noviembre y a continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informático. Sean todos bienvenidos. Por celos un hombre golpeó y le arrancó el cabello y las uñas a su compañera sentimental de 23 años aquí en Valledupar. Ah, también la obligó a que grabara unos videos que si ella no grababa, que si ella no decía las cosas, o sea, lo que él le preguntara, que si ella no le decía, pues él la iba a matar. Y que preferidamente quería ella, si la vida o que le quitara el pelo. Pues la niña asustada le dijo que le quitara su pelo. Y obvio, porque una persona que la tengan amenazada, con un puñal en la barriga, pues ella tiene que acceder a lo que la persona le diga. Y mucho más cuando están solos, que no tengan ni que la defienda ni que tenga nada que pueda ella defenderse. La atleta cesarense Natalia Linares logró oro en los 100 metros planos de los Juegos Nacionales que se realizan en el Eje Cafetero 2023. Como pudieron ver, fue una prueba muy reñida desde la salida. Alcanzamos a desarrollar velocidad en los últimos 50 metros. Tenemos la prueba de salto largo por hacer. Todavía aún no sabemos si tendremos la participación, pues terminé con una pequeña molestia en el pie. Pero bueno, todo será lo que digan el médico y el fisio. Pero dedicarle esto a todos los vallenatos, a aquellas personas que de verdad estuvieron en este proceso apoyando a esta vallenata que solamente le corre por su vena, el río Atapurí. En el barrio Las Manuelitas de Valledupar fue asesinado en un ataque sicarial Osneider Hernández Mieles de 33 años, mientras que una mujer que lo acompañaba resultó herida. La víctima de este suceso se movilizaba en una motocicleta e intentó refugiarse en una casa en donde el sicario lo último avala. Asimismo, se conoció que tenía anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir con fines de tráfico. El asesinato del día de ayer, pues lamentablemente es una persona que también contaba con antecedentes, igualmente los antecedentes eran dos por concierto para delinquir, una por estuperfacientes y por estafa. Esta persona ya tenía medida de aseguramiento en casa por cárcel y pues fue ultimado ingresando a este inmueble, donde también resulta lesionada su cónyuge en el brazo izquierdo por arma de fuego. Argentina brilló y se coronó campeona del sudamericano sub-17 de baloncesto Valledupar 2023 al vencer a Venezuela con un marcador final de 72-56. Brasil se queda con la tercera posición del campeonato luego de ganar 83-45 a Chile. En el barrio Nuevo Milenio de Valledupar fue lesionado con arma de fuego José Gregorio Rivera López de 24 años. Este hecho violento habría ocurrido en medio de una riña con un sujeto conocido como Cochito. Tras luchar por más de 40 días en una clínica de Valledupar, falleció Kevin Toncel Chávez de 24 años luego de un accidente de tránsito el pasado 12 de octubre en el municipio de Codazzi, Cesar. En la vía que comunica el municipio de Tamalameque, Cesar, con el Banco Magdalena, un accidente de motocicleta dejó el saldo de una persona muerta y otra herida. La víctima fatal es un docente de apellido García Capataz, de 49 años, mientras que el lesionado responde al nombre de José Alberto Oñeque Ballestero, de 58 años. El programa de licenciatura en matemáticas de la Universidad Popular del Cesar recibe acreditación en alta calidad. Lo que implica este reconocimiento y fundamentalmente representa para la universidad un avance importante en la acreditación institucional en alta calidad. Porque con este programa completamos 5 programas acreditados en alta calidad y de acuerdo al número de programas que tiene la universidad, si logramos 2 acreditaciones más, podemos solicitar al ministerio la acreditación en alta calidad de la Universidad Popular del Cesar. Como Oscar López Villalobos fue identificado el joven que falleció tras recibir una descarga eléctrica cuando manipulaba cables de alta tensión en un poste, en zona rural del municipio de Chimichagua, Cesar. A 10 años y 6 meses condenan a hombres de 78 años por el delito de acto sexual violento agravado con menor de 14 años. Se trata de Carmen Quintero Ramos, conocido como Chepe. Este hecho ocurrió en diciembre del año 2015 en Valledupar. En la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Alta Complejidad de Valledupar lucha por su vida Wilmer Quintero, quien la madrugada de este lunes se estrelló en su motocicleta cuando circulaba por la glorieta del batallón La Popa de esta capital. Sus familiares piden cadena de oración por su salud. En el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar permanece el cadáver de Luis Alfredo Garavito, el cuerpo que ya completa 38 días en dicha sede estaba programado para ser cremado el pasado sábado 18 de noviembre. Sin embargo, ya que al servicio funerario no le especificaron las verdaderas causas de la muerte del asesino serial más temible de Colombia, la entrega de las cenizas a sus familiares nuevamente fue aplazada. La empresa encargada de realizar la cremación ha puesto un alto en el proceso teniendo en cuenta que el certificado de defunción se habían practicado unos exámenes al momento de realizar la necropsia y dice que se encuentra en estudio. Sin embargo, pues se sobreentiende que fue una muerte por causa natural teniendo en cuenta las diferentes afectaciones de salud que venía padeciendo esta persona. La empresa encargada de la cremación ha puesto un alto en el proceso teniendo en cuenta las diferentes afectaciones de salud que venía a la cremación de salud que venía a la cremación de salud que venía a la cremación de salud. La empresa encargada de salud que venía a la cremación de salud que venía a la cremación de salud.